¿Cómo andas? ¿Eh? ¿Estás mejor? Ahora sí, te pasa. Sí, estoy un poco mejor, pero igual, estamos en la misma, ¿viste? Desde que me robaron la primera computadora hasta que rompieron las otras, la cantidad de textos que me robaron. ¿Vos viste cuánto estaba trabajando? Yo vivía trabajando con textos. ¿Sí? Los están publicando todos. Me afanan asquerosamente, no reconocen nada de mi laburo. Son 14 años de laburo, es una banda de laburo. Notas, ideas, canciones, formaciones territoriales, qué sé yo, contextos sociales, contextos de economía social y demás, de miradas llanas, no miradas numéricas, sino miradas que son más entendibles para un montón de personas y, bueno, en fin, qué sé yo. Se chorearon cantidad de cosas, no paran de chorear. ¿Están metidos en tu departamento o no? Mirá, no, sí, se han metido, me han robado en la calle, me roban por internet, han reproducido diálogos que yo tenía con mis exparejas y demás. Viste, yo estuve viviendo en la pensión con Fernanda, estuve en otra pensión con otra mina, bueno. Están siempre metiéndose con cada pareja que tengo, con cada cuestión, jodiendo a todo el tiempo. Esto viene ya de cuando estaba hace muchos años atrás en Belgrano. Aparte crean difamaciones, viste, qué sé yo, dicen, cualquier bolude, dicen. Después tengo que ir a... Inventa cualquier pavada, que llegaron a decir que le pegué a una mujer y nada que ver. Vino una mujer golpeada pidiéndome ayuda y lo relataron al revés. Y tuve que salir... No, 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 tuvo que salir grabada... Me acuerdo de eso también, me acuerdo de eso. Tuvo que salir grabada Fernanda diciendo que nada que ver, que por qué les daba bola y demás. Y cuando sale alguien desmintiendo roban el dicho que está grabado desmintiendo como para que quede...